Con el llanto viejo del avión, adonde el callejón se pierde, creció este yo-yo verde del perdón. Déjame que yo me interrecuerde, de esas que me luchan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el sucio verde, del perdón. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando un balón, un balón, un portón, un pibuá, que era un tango. Y este llanto vio entre mis manos, y este cielo de verano, que partió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la emoción de mi nido, y oh qué cariño? Un farón, un portón, un tibuá, que era un tango. Y este llanto vio entre mis manos, y este cielo de verano, que partió.